Muchas gracias por continuar sintonizado de nosotros en Telemundo Tres Noticias a continuación el Comité de Bienestar le tiene todos los consejos para hacerse acreedor de becas con el objetivo de comprar una casa nueva. Hola, soy Martina López, directora del Departamento de Vivienda del Comité de Bienestar y hoy les vengo a hablar de nuestro programa de préstamos perdonables o como comúnmente le nombramos las becas para comprar casa. Este programa consiste en un programa en un programa de asistencia monetaria para todas las personas de bajos a medianos ingresos que califiquen para el programa. Para poder calificar para el programa, usted debe pasar la prueba que es de ingresos, eso son los requisitos, eso es basado en el número de familia y la cantidad de ingresos que usted tiene anualmente. La manera como podemos saber si usted califica para este programa basado a sus ingresos es trayéndonos sus taxes por los últimos dos años, sus talones de cheque por los últimos 30 días y la cantidad de pagos mensuales que usted hace al mes para saber si usted califica para este programa. Una vez que ya tengamos esa información, entonces ya podemos ver qué sería la cantidad de beca que usted califica. Las becas que estamos ofreciendo es hasta un máximo de 15 mil dólares que usted las puede utilizar para el enganche en la compra de su casa o costos de cierre o ambos, enganche y costos de cierre. Si gusta mayor información, por favor de comunicarse con nosotros a nuestro número de teléfono 928-627-8559 extensión 0300 o extensión 0302 y aquí los atenderemos con mucho gusto. Si gusta agendar una cita para que lo atiendamos también, lo puede hacer llamándonos al mismo número de teléfono o puede venir a nuestras oficinas directamente al 963 este de la calle B en San Luis, Arizona y agendar su cita. Por favor no deje pasar esta oportunidad que es muy buena para todos los residentes del condado de Yuma. Muchísimas gracias por su atención.